¿Y qué tal? Pues dentro de los siguientes días voy a tener unas noticias que podrán tener unos cambios bastante drásticos en mi vida y en cómo va a ir la dirección de este canal. Bueno, yo todavía estoy viendo nadie aquí en YouTube, entonces déjeme introduzco. Soy Jorini Hon, José, y llevo viviendo en Japón aquí ya por dos años. Siempre tuve el sueño de venir a vivir a Japón y pues querer, ¿sabes? Hacer lo que yo siempre quería trabajando aquí en Japón. Siempre tuve esto bastante, ¿sabes? Dentro de mí, este sentimiento tan fuerte de querer venir a vivir aquí. ¿Y qué pasa? Pues estoy ya viviendo aquí y podrás decir que en cierta manera pues ya estoy cumpliendo mi sueño, ¿no? Estoy viviendo mi sueño, estoy viviendo en Japón. Debería de estar feliz, ¿no crees? No es que no esté feliz por eso, la verdad es que es una, ¿sabes? Es una meta bastante, meta que trabajé bastante por poder cumplirla y ahora que estoy viviendo aquí pues es bastante gratificante poder estar aquí y compartirles todo lo que he vivido aquí. Sí, pero ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa cuando, sabes? Ahora yo trabajo para un hotel y bueno, esto es algo que posiblemente le pase a la mayoría de la población que es que, ¿sabes? Encuentra trabajo y se siente perdida. Ya sé que ustedes pues me van a decir que, oye, esto es algo bastante normal, pero ¿qué pasa cuando estás trabajando, sabes, en algo? Que trabajaste tan duro por querer alcanzarlo y, ¿sabes? Lo que estás haciendo ahora simplemente no le ves, ¿sabes? ¿Qué ves que vale la pena lo que estás haciendo? Pues esta es mi situación básicamente. Yo estoy trabajando y literalmente yo no siento, ¿sabes? Lo que estoy haciendo ahora que sea algo que valga la pena. No sé, no me siento, no me siento que estoy haciendo algo que valga la pena para mí. Es algo bastante, diría que, ¿sabes? Desesperante. Que tengas que trabajar en algo que no sientas que valga la pena. Yo sé que muchos de ustedes me dirán que, bueno, sí, pero la mayoría, pues, es lo que hace, ¿sabes? Consigue un trabajo y trabaja en algo que no le gusta realmente hacer, ¿verdad? Pero, pues, como les he dicho, yo trabajé duro para venirme a vivir a Japón y el problema es que no es que yo esté perdido realmente. Yo no me siento, ¿sabes? Yo sé qué quiero hacer y, ¿sabes? El problema es que no es que yo esté perdido, que no sepa qué quiero hacer o, ¿sabes? Es básicamente lo contrario y es que yo diría que desde un inicio, desde hace ya tiempo, sé qué quiero hacer y en cierta manera he podido vivir eso y experimentarlo, que siento que el no poder hacerlo me está trayendo mucha desesperación. Y es por eso que se los estoy compartiendo hoy. ¿Sabes? Cuando estás haciendo algo que no te llena en la vida, no es que no encuentre algo, es lo contrario. Básicamente yo sé qué quiero hacer y es algo que siento que vale muchísimo la pena y es también algo que quiero hacerlo sí o sí. Pero, ¿sabes? Todo el momento hasta ahora no he podido realizarlo por falta de dinero, por falta de muchísimas cosas, ¿no? Y es, pues, poder traerles contenido en redes sociales. Sé que ustedes me dirán como de, chico, o sea, es un sueño, no ande soñando, ¿quieres ser famoso o qué buscas de ello? Sé que buscas el camino fácil. Y la verdad es que no, la verdad es que yo siempre tuve bastante planteado este sueño. Desde que empezó YouTube, la verdad es que yo era un consumidor de esta aplicación y siempre me fascinó la idea de poder, ¿sabes? Traer contenido, hacer algo creativo, poder traerles contenido. No me creen, pues, vean desde el inicio de este canal. O sea, yo desde que, la primera vez que me vine a Japón, empecé a subir, ¿sabes? Los videos súper cutres que verán, pero yo lo estaba haciendo, ¿sabes? Yo siempre sabía qué quería hacer y era poder hacer una comunidad en el que yo pudiera crear contenido. En el que, obviamente, pues, fue evolucionando con el tiempo, el tipo de contenido que yo había querido subir, pero yo siempre sabía que había mérito, que había algo que sentía que estaba siendo mi propósito. En el que gente como ustedes aprecie el trabajo que hago y, en cambio, yo pudiera crearles videos, yo pudiera crearles contenido. Para mí, eso me trae mucha felicidad. Yo he tratado de, ¿sabes? Siempre tuve una condición. Yo siempre tuve una condición en la que yo decía, quiero hacer esto, pero primero tengo que vivir en Japón. ¿Y por qué tendré que vivir en Japón? Bueno, pues, este es el país que, ¿sabes? Siempre me llamó la atención, siempre sentí que sacaba lo mejor de mí. Y el poder compartirlo con gente como ustedes, que me están viendo, comparten ese sueño de un día querer vivir en Japón. Porque yo también estuve ahí y, ¿sabes? Batallé muchísimo para poder vivir aquí. Pero bueno, lo he logrado y podrás decir que en cierto punto he cumplido el paso fácil. Que fácil no fue porque, además de que tuve que esperar muchísimo por lo del COVID, que hizo que las cosas fueran más lentas. Fue algo bastante, ¿sabes? Tomó su tiempo. Tomó mucho más tiempo de lo que yo quería. Desde un inicio que he querido subirles videos, pues, ¿sabes? No tenía el equipo, no tenía la experiencia de cómo grabar, de cómo editar. Y yo, básicamente, aprendí por mi cuenta. Por fin, pude mudarme a Japón, como les dije, hace dos años. Y fue cuando yo les dije que quería hacer YouTube, ¿no? Que tenía esto muy planteado y ese siempre fue mi plan. Pero, ¿qué pasa? Por una razón, empecé por Instagram. Pues, crear Reels o, ¿sabes? Stories o contenido corto es mucho más fácil. Y más porque estaba en una época en la que no tenía mucho tiempo. Yo empecé también a querer hacer YouTube, pero, ¿sabes? Con la poca experiencia, con el poco material que tenía, más falta de tiempo, no podía traerles este contenido. Entonces, sí encontraba tiempo para Instagram y veía que estaba atrayendo algo de gente. Así que, si bien que YouTube no me ha establecido en Instagram, pues, al menos tengo unos 3.000 seguidores que he tenido la posibilidad de, pues, crearles contenido por los últimos dos años. He estado haciéndolo constantemente. Ha sido un proceso que he disfrutado muchísimo. El poder, este, explorar diferentes partes. Me ha conectado a mucha gente y a muchas posibilidades. A muchos creadores. Pero, bueno, a ver, de lo que yo les decía, yo nunca tuve el material. Literalmente, yo empecé grabando en un celular. Te lo voy a mostrar que esta, esta era la cámara que estaba literalmente grabando por un buen año. La cámara está rota y la vez que no sé qué le pasó, o sea, no sé qué le pasó. Yo, un día de repente, noté que estaba roto aquí y, bueno, no, no, no importó. Yo quería seguir haciendo videos y por un buen año estuve haciéndolo, aunque con cámara rota o pidiendo el celular a, sabes, amigos, compañeros, pero yo quería traerles contenido a ustedes. Y no solo eso, me gustaba. Era, era mi hobby poder hacer esto. Estos dos años en Instagram, pues, me trajeron muchas cosas, la verdad. Pero sí que noté que a donde empezó a ir mi contenido ya no estaba sintiéndome tan a gusto. Pues, al final, me di cuenta que algo que quería hacer yo, más que nada, era conectarlos a personas que están viviendo o que visitan Japón, al igual que con distinta gente, distintos negocios. Obviamente mostrarles Japón, pero obviamente, pues, soy un chico que está trabajando. Y ahora que vivo en Kioto, eso se me ha complicado mucho más, el encontrar colaboraciones. No es que no haya podido colaborar con gente, mi video más viral, pues, lo hice aquí en Kioto y se lo agradezco mucho al dueño que me dio la oportunidad, Don Matsuo Uwakiu, aquí los dejo en pantalla. No es publicidad, pero muy buenas personas, muy chéveres. Chequenlo si están en Kioto. El tipo de contenido que yo quería hacer para ustedes, no podía crearlo. Siento que no lo puedo crear aquí, porque se me ha dificultado conectar con gente, con creadores. Y simplemente mi círculo no tiene interés en esto. Mientras que yo sentía que cuando yo estaba viviendo más cerca de Tokio, las posibilidades, pues, eran infinitas. Y es por eso que, pues, he aplicado a moverme, regresando al punto del inicio. Tú espérame ahora que ya estás viendo esta historia, porque... ¿Qué pasa? Regresando al tema de haciendo algo que no vale la pena para ti. Yo sabía que quería hacer YouTube ya por un muy buen rato, pero no tenía tiempo. No tenía el material, pero bueno, ya empecé a trabajar. Y bueno, como han podido ver, he podido mejorar un poquito la calidad de mis videos. He podido aprender más. Y ahora es cuando... No sé si lo han notado últimamente, pero he tratado de subirles videos constantemente. Pero bueno, es algo que me sigue frustrando, porque obviamente, además de que es mi primer trabajo, evidentemente. Creo que no a todos les gusta la primera chamba. Y, o sea, me siento frustrado de no poder guardar más dinero para poder mejorar mucho más mi equipo, para poder salir más. Estoy frustrado de no poder tener el tiempo para crearles mejor contenido. Y siento que luego me estoy quedando, sabes, en el que siento que no estoy haciendo progreso. Es por eso que quiero hacer un intento en esto, sabes, echarle huevos a esto de YouTube. Y poder, no solo conectar con ustedes, pero poder hacer de esto una comunidad y crecer este canal, haciendo mi mejor intento. Porque, gente, para mí, sabes, yo siempre he sido una persona que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para hacer algo que para mí valga la pena. Pero para mí, trabajar para compañías grandes, trabajar por algo que al final del día se está beneficiando alguien que no vale la pena. O para una megacorporación, para mí no tiene sentido vivir de esa manera. Para mí, lo que hace sentido es poder compartirles mis experiencias, poder conectar con otras personas. Y no solo eso, hacer algo que vale la pena para mí. Hacer algo que para ustedes pueda hacerles de apoyo, pueda hacerles de entretenimiento o cualquier cosa de inspiración. Para mí, eso es donde se plantea este principio de algo que vale la pena. El crear contenido es por eso que me ha llamado muchísimo la atención, porque esto es algo que estoy haciendo para mí y para ustedes. Para poder conectar con esa gente que comparte algo similar a mí. Básicamente, la identidad de mi canal siempre ha sido Chou y Nihon, el querer conectar, pues, con no solo Japón, pero, pues, con personas, con negocios. Y, sabes, con esta gente que tiene un sueño. Pero sí que la esencia de este canal ha tomado el giro hacia tratar de no solo darles motivación, pero, pues, también, sabes, el tener eso, el cumplir tus sueños, yo diría. Y si no le doy mi mejor esfuerzo a esto de YouTube ahora, aunque no tenga el tiempo suficiente, me di cuenta que nunca lo iba a tener. Es cierto que no tengo el equipo, tengo algo de equipo, pero no tengo el equipo todavía que busco, no tengo el tiempo, pero, sabes, es ahora o nunca y quiero conectar más que nunca con ustedes. Una comunidad, pues, básicamente, de eso surge, de personas que piensan, tienen esas metas similares que pueden juntarse y crear algo especial. Pues, de eso voy. Quiero poder tener la mejor posibilidad de conectar con gente, de poder traerles videos de calidad. Siento que si me puedo mover a Tokio es la mejor oportunidad para volver a conectar con mis amigos y también estar con la gente que me ha apoyado y estoy seguro que conectar con muchas personas. Y, bueno, si se preguntan por qué es que tengo tanta ambición a esto, fuera de que me gustaba y todo esto, es que, pues, lo he probado. He tenido esa experiencia ya de qué es crear contenido, qué es poder hacer algo en las redes sociales, porque, miren, yo siento que tengo un mensaje que tengo que compartir. Como les dije, he tenido la posibilidad de trabajar con otros creadores y estar acerca de eso, y estoy seguro que puedo llegar lejos a esto. Pero, para eso, obviamente, busco ese tipo de personas. Busco conectar con los negocios que también están tratando de trabajar duro. Estoy tratando de buscar historias con otras personas que están en esa misma situación. ¿Por qué? Porque yo quiero inspirarlos a ustedes. Quiero que también, cuando vean este canal, cuando me vean a mí, puedan decir que, mire, este chavo empezó desde un inicio. Y, sabes, aunque estuviera en una situación difícil, y, sabes, nunca al inicio no tuvo tal vez el apoyo, no crean que podría aprender el idioma, no creían que iba a serla. Quiero que un día de estos puedan decir, yo vi a este chavo y me inspiró a no conformarme. Eso es todo. No conformarte. Porque es cierto que una sociedad necesita gente en cosas que no van a querer hacer, evidentemente. Pero yo quiero que, si estás viendo tú este video, puedas simplemente decir, sabes, si esto no es para mí, si tú no eres de esas personas que, sabes, tú sientes que tienes un propósito en la vida. Y, teniendo solo esta vida, tienes que hacer lo más que puedas con eso. Quiero que veas esto y que veas esta comunidad como un apoyo a lograr eso. Y, para mí, mi misión simplemente va a ser conectarte con Japón. Quiero inspirarte a que te enamores de este país como yo lo hice. Que aprendas de otras personas, no solo de mí, sino de muchas personas que o viajan o están viviendo aquí en Japón. Están tratando de hacer su negocio, es tratando de salir el día al día. Para poder brindarles los mejores videos, obviamente necesito primero llegar a hacer eso. Poder un día llegar a hacer esto, mi ámbito. Y la verdad es que, ¿por qué les cuento todo esto al final sobre una decisión de si me voy a mover o no? Porque, si me muevo, estoy seguro que van a venir cositas. Y no se los digo del meme de, van a venir cositas. No, o sea, van a venir cosas en las que tal vez va a cambiar un poquito el canal en el que puedo por fin hacer el contenido que yo he querido. Básicamente con Instagram yo me sentí ya estancado. Yo estaba en un punto en el que ya sabía qué contenido quería hacerles, pero no podía hacérselos. Creo que Tokio me ofrece la mejor oportunidad para no solo crearles el mejor contenido posible, pero para conectarlos con más personas. Bueno, pero ¿qué pasa si no me fui a Tokio? Pues, estaremos haciendo mucho más contenido posiblemente similar a este. Y, ¿sabes? Vamos a ver qué se puede hacer. Pero, lo que sí es que ahora he podido, ¿sabes? Estoy en un punto en el que creo que puedo dar un giro. En el que puedo invertir más y ir más serio a esto. Fuera de eso, eso es todo lo que quería decirles. Entonces, se vienen cositas. Estoy emocionado por lo que viene, porque aunque sí que he estado frustrado en mi situación y todo, estoy seguro que van a venir cositas en las que pueda compartirles mucho más. Y voy a poder mejorar la calidad de estos videos. Así que, obviamente, ya sé, hay muchísimas personas de las que pueden elegir. Y si están conmigo y si deciden apoyarme, pues, saben, más que bienvenidos a este canal. Yo, lo único que busco es poderles inspirar y poder hacer un cambio en esto. Espero poder, pues, inspirarte a que vengas a Japón. Y no solo que te inspires en, ¿sabes? En la belleza de Japón y que te enamores de Japón como yo. Pero que también puedas, pues, ver los puntos, obviamente, positivos y negativos de vivir. Yo quiero simplemente brindarte ese contenido honesto. Al igual que, pues, contenido ya de crecimiento más de uno mismo. Al igual que, como les dije, de otras personas. Así que sí, chicos, este canal de YouTube está apenas iniciando. Pero estoy seguro, si encontramos personas como ustedes que deciden apoyar y crear esta comunidad. Vamos a estar bien y vamos a poder hacer algo muy especial de esto. Y eso es todo, chicos. Estoy seguro que, ¿sabes? Si están en una posición como yo, en la que se sienten perdidos. Pero tienen algo en el que sienten que tienen que hacer algo que vale la pena. Créanme, no son los únicos y no hay nada negativo en eso. Es nuestra vida y creo que es algo bonito. Hay algo, pues, ¿sabes? Bastante gratificante, bastante honorable en querer dejar tu mensaje y querer hacerlo mejor. Para un mundo que siento que hoy en día, más que nunca, necesita más humanidad. Necesitamos, más que nunca, poder conectar con las personas. Soy Oni Hoen y siempre me pueden encontrar aquí en YouTube. Definitivamente suscríbanse si quieren apoyar este proyecto. Estaré aquí. Y muy pronto sabré mi decisión. Probablemente cuando ya vean el video ya está, sabré la decisión. Pero bueno, síganme para saber más updates de la vida aquí en Japón. Y síganme en Instagram también. Sí suelo subir también ahí bastante. Entonces, estaré viéndolos. Y nada, si deciden unirse a este viaje desde pronto, más que bienvenidos, chicos. Ya saben, chicos, yo siempre los leo en los comentarios. Siempre busco ver qué quieren decir. Sin más que nada, les deseo un muy buen día o una buena noche donde estén. Chao.